Ya se entregó el fraccionamiento de Victoria de Durango, son 68 familias que vieron resuelto ahí su tema, porque la nueva política federal en el tema de vivienda, permite que ahora las viviendas, cuando menos, tienen que ser de dos recámaras, es decir, los pies de casa quedaron en el pasado, ahora las familias van a habitar una casa de cuando menos dos recámaras, y en ese sentido se garantiza que vivan en mejores condiciones. Estamos en vías de adquirir una nueva reserva territorial para ver si el instituto empieza a desarrollar algún programa de vivienda vertical, que va a ser muy importante, porque precisamente para estar a tono con la política federal de vivienda, tenemos que ir re-densificando la ciudad, esto nos va a permitir que adquiramos una reserva en alguno de los polígonos de contención urbana, y que vamos a entrar, yo creo que ya es tiempo de que el Estado y el municipio entren a la culturización de la sociedad, de la conveniencia de vivir en un régimen en condominio, en vivienda vertical, cerca de los servicios, a seguir abriendo nuevos fraccionamientos en las orillas de la ciudad, con los costos y las incomodidades que representa para la familia y para las autoridades. Música